La fórmula presidencial por la Alianza por un Nuevo País, formada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, presentaron la propuesta Cosechas de Oro, con la que buscan reactivar el sector cafetalero. La candidata a la vicepresidencia de la República, Carmen Aida Lazo, explicó los componentes de la estrategia. Está basada en cuatro pilares que son importantes. Primero, el tema de desafinanciamiento, la situación del sector es apremiante, hay muchos productores que están prácticamente embargados, necesitan una solución, entonces estamos obtuviendo un tema de financiamiento, incluyendo toda la cadena, también a los que dicen. Segundo lugar, el tema de la institucionalidad, hay mucha dispersión, y se necesita una institucionalidad más fuerte, más robusta, con participación del sector de mercado. Este es el tema, el tema del uso de mercado, un nuevo mercado internacional para el producto salvadoreño, que es de altísima calidad. Y el cuarto elemento, el tema de seguridad, realmente se tiene que fortalecer en el plan de reactivación del sector cafetalero, no como tenerle dado la importancia de fortalecer la provincia rural y fortalecer mecanismos que sean para la reunión del país. Se trata de una estrategia integral que busca terminar el estancamiento que ha tenido, más bien el declive que ha tenido el sector por muchos años, y así recuperar el país. El evento se realizó en un beneficio de café situado en Ataco, Aguachapán, y estuvieron presentes miembros del sector cafetalero nacional, diputados de la Asamblea Legislativa y demás miembros del partido ARENA. Con imágenes y reporte de Melissa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.